Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmal7 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un nuevo juego y una nueva serie para el canal gente, Super Mario Bros. Latilogia Aquí en donde, en esta nueva lista de producción gente, miraremos los 3 Super Mario Bros. clásicos de la consola NES Iba a intentar subirlo uno por uno gente, pero dije pues hacer 3 listas de reproducción, pues mejor hago nomás una gente Y pues para que perder tanto tiempo verdad, pues si verdad, pues si Y también pues antes de empezar el video, pues para decirles que el día de hoy somos más de 2000 suscriptores Gente estoy demasiado feliz, muchísimas gracias a todos ustedes gente por el pequeño y guían apoyo que nos dan a todos nosotros de los youtubers Y pues por mi para empezar gente que yo estoy en una pequeña etapa de youtube que son ya la meta de 2000 Eso es muy bien gente, muy bien para empezar y antes de terminar el año Estoy muy agradecido gente y pues espero el contenido les siga gustando Por eso intento terminarme las series para subir más y más juegos gente Y pues el día de hoy vamos a jugar Super Mario Bros. así que empecemos World 1 test, ok 1, 1, 1, 3, 3 direcciones Tengo años que no juego Super Mario Bros. y menos desde una computadora Así que pues intentaré darle calmao Si me acuerdo gente, pero pues no, no soy tan feo todavía Aquí me agacho, huevo si me acuerdo de los easter eggs Pudiera usar el atajo del mundo siguiente El cual nos manda directamente al mundo 5, 4, no recuerdo bien Ojo gente, lo hicimos Somos unos cracks, somos unos fucking cracks Pero creo que no, mejor intentaremos ser legales gente, siempre Hay que ser legales Aquí gente, mundo 1, 2, 2, vamos, nos metemos por el tubito Ok, aquí hay que A huevo gente, todavía me acuerdo Como no estoy preocupado ahorita por las vidas ni nada Eso sí, qué cuidado Bueno, lo que quiero sí es quedarme con el poder Del fuego Ok, ok, aquí Usa esto El cual es donde aquí Y luego ponernos con el zapato A huevo gente, todavía me acuerdo Aquí no voy a usar el atajo, ya les dije Bueno, el atajo del mundo que es este Pues sí, obviamente Pero para avanzar de mundos, no Ok Y cuidado, cuidado Casi muero ahí A huevo gente Mundo 1, 2, completado Ok, yeah A huevo gente, somos unos cracks Somos unos fucking cracks Ay, con balitas gente Con balitas Ok, mundo 1, 3 Vamos, let's go Ok, ok Cuidado, cuidado Ok, ok A huevo gente A ver, con computadora Pues les digo que Que no estoy muy acostumbrado Recuerdo mis años cuando jugaba esto Pero con el control del NES Pues ahora estoy aquí en la computadora Ok Ok Muere pato, muere Ah, a huevo gente Ok, y Tranquilo Ok, patito suicida No, no es un pato suicida A huevo gente Si tuviera dinero gente Y pues para todos los que me apoyan en Notebook Sería, me comparía la Consola NES ¿Qué coños pasó ahí? Que mierdas pasó ahí gente Es en serio Ok, tuvimos un pequeño fail No hay pedo Somos el pequeño monculo Ok Como les venía diciendo Eh, quisiera comprarme la consola NES Aunque ya salió la La Super Nintendo Mini Pero quien sabe gente Es mejor aquí emulado Aunque Les digo que no sé ahorita Que mierdas pasó Madre dilla Huevo Ok, es que se suben como Como que el juego Aumenta la velocidad Por segundos Ah, huevo gente Pero lo hicimos como queda Seguimos siendo unos cracks Unos unos fucker cracks Ok, aunque tuvimos un pequeño fail Pero pues no hay mucho pedo Ok, mundo 1, 4 Ok Ok Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Huevo gente Son un Mario grande No, 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 no Ok Que pedo, que pedo Me bugeé Me bugeé Estoy bugeado Huevo gente Ah, fuck Ok, ya no intentaré correr Porque me mato Esto como me acelera Ok Ok, los fire Lo que está escondido No No Ok Ok, aquí vamos a hacer Rentarnos una YOLO YOLO Si podemos Agua gente Lo hicimos Somos unos cracks Esto es para que nos encontremos Alto a sacándonos Los dedos Y nos diga Gracias Mario Aunque la princesa Está en otro castillo Y nosotros le digamos Vete a la mierda Ok, gente Mundo 2, 1 Saliendo del castillo Ok, ok Apúdelo, honguito Apúdelo, apúdelo, apúdelo Oh my god Agua gente Mueve Ok, no lo maté Ok Agua 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 No sé si ahí había un Secreto Bueno, en realidad No son secretos Pero pues son de estos Para Acceder más rápido A otra zona No ¿Cómo se dice? Para terminar El Mundo más rápido No sé ni qué mierda Estoy diciendo gente Ok, 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 ok Ok No hay Superpower No Oh coño Agua, gente Agua, gente Agua, gente Agua, agua, agua Y lo pasé Ok Agua, agua, agua Ok No, no llego Vamos, vamos, vamos Agua, gente Agua, gente Agua, 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 agua Agua, gente Agua, agua, agua Ok Ok Agua, 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 agua mundo 22 con dos vidas vamos pequeño mario bueno enorme y panzón mario porque hay gente no la verdad no me acordaba que ya sería tan rápido el mundo de agua como somos un delfín un delfín un delfín que me encanta cómo mueve sus patitas ok no sea un chiquito no dicen chiquitos un bebé y ok baja 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 y que sube 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 todo pero 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 baja baja y gente lo hicimos aunque no sean chiquitos pero pues no hay mucho pero no hay pedo no hay pedo en el que valga a huevo gente somos unos cracks pasamos el nivel del agua con un pequeño problema pero pues no hay pedo gente no hay pedo pasar es pasar mundo 23 gente con dos vidas ok somos el pequeño monculo ok a la lluvia de peces la lluvia de peces un bis no me acordaba de esta lluvia de peces les digo que no tengo muchos recuerdos de el juego estamos hablando de años gente tiene este juego a huevo a huevo gente ya veo por qué el record mundial son cinco minutos pero pues nosotros lo vamos a hacer como en como en media hora 40 minutos y un millón de años ok y balitas asesinas gente hay gente mundo 2 4 o sea el segundo castillo vamos let's go vamos a derrotar al secuar de bowser ok casi morimos con esa flamita ya que en el primer castillo si morimos patéticamente gente pero pues pues no hay pedo no hay pedo que valga ok ok si vamonos intentaremos llegar con mario de fuego pues para dejársela caer toda así que vamos con cuidado así que vamos con cuidado con cuidado pequeño panzón a huevo ok ok y a huevo ok 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 tranquila ante todo vamos 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 disparame 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 nuevamente a ver que te mueres muere 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 pebi muere muere pebi muere muere a huevo gente lo hicimos y pues ahora pisamos aquí y somos unos keaks somos unos fucker keaks aquí el otro toad sacándonos los dedos diciéndonos que la princesa está en otro castillo y pues ahora vamos al mundo test 1 ok aquí está de noche gente matando a bowser de noche ok ok muere bitch no hay secretos no ok muere bitch muere bitch ok no te mueriste ok si podemos pasar por aquí y nos vamos esperemos haber llegado al final oh coño 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 vieron eso gente así son los reflejos de un pro bueno ni tan pro ya no creo que haga otro secreto ok estos ratitos muere bitch somos unos keaks y martillo locochón y saltito de fe muere 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 intentaremos recuperar la vida que no hemos recuperado gente muere muere a huevo gente le di vamonos muere muere y aquí no hay nada ok creo que aquí era el truco de las mil vidas de que no puedo creer que nos mató no sé que coños pasó ahí pero lo hicimos al menos lo hicimos gente somos un pequeño monculo pero lo hicimos ok ok no hay balitas que mierdas mundo test con dos ok gente cuidado con este patito no quiero perder mi vida aún tenemos las dos vidas gente no puedo creer que no la hemos recuperado a huevo gente somos unos keaks esperemos que esta cosa tenga un honguito a huevo gente aún me acuerdo algo de este juego ok ok aquí debe haber una estrella a huevo gente vamonos si aquí iba a haber más enemigos aquí que hay eh pues ya pedimos la estrella ok te puedes bajar tal vez aquí la ocupamos no fue tan difícil no fue tan difícil como yo esperaba ok lo completamos como nos a huevo gente somos unos keaks somos unos fucking keaks vamos a ver si hay balitas no no hay balitas estamos en el mundo test 3 ok gente ah son estos niveles de altura gente estos niveles de altura casi no me gustan pero la diferencia del otro es que estos son alturas de noche ok ok yo pero de hecho yo podía llegar sin utilizar esas cosas ok muere eh somos mario bolas de fuego bolas calientes gente creo que esto se cae si efectivamente aquí es donde ya nos dicen que estamos gordos aquí tenemos problemas de peso si creo que si llego tal vez me caiga tal vez no a huevo gente a huevo a huevo gente llegamos al otro castillo vamos a ver vamos a ver no nunca nos dan balitas ya el tercer castillo de bowser gente que intentemos llegar otra vez con la flamita ya ven el fuego ok ok bien y otra vez la flamita es bueno bien gente hay que ver ahí primero huevo huevo esto es lo que corriendo no 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 ah huevo gente ok 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 mude bich no se porque dijo mude podeis dejarme de disparar tío Ok, papu Ok, what's up Vamos, vamos, sal, poquito, sal Ok Oh, gente, oh, oh Ok Muere, 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 muere A huevo, gente, lo hicimos Chiquizamos aquí Y encontramos otro Thoth Que nos saca el dedo y nos dice que la princesa está en otro castillo, gente Efectivamente Y pues ya, a ver, vamos a pausar aquí Ok, llegamos al mundo 4-1 Vamos a pausar aquí, gente Porque, pues, Simón Vamos a intentar hacer esto en dos partes No sé O no sé cuántas salgan No me acuerdo bien cuántos niveles son, gente Pero bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar Como les vuelvo a decir, como les dije al principio del video Muchísimas gracias por ser más de 2.000 suscriptores Esperemos que día tras día que escamos más Y lleguemos a una próxima meta de 2.500, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 Gente suscriptores aquí en la zona X Pero bueno, espero el video les haya gustado Y si es así un buen like me ayudaría mucho Que les suscribieran por si no lo están Y que bueno, para antes todo Yo soy Oxmar717 Y esto es la zona X Aquí en Super Mario Bros Nos vemos después Voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!